Bienvenido a Naughtyclown.onion, puedes seleccionar tu payaso. Cachetín, peso 80 kilos, estatura 1.74, edad 26. Instrucciones, no sonreírle, nunca lo toques, no te burles de él, precio 40 mil. Cachetín, peso 77 kilos, estatura 1.80, edad 24. Instrucciones, no lo dejes que vea su reflejo, no le des comida, no apagues la luz. Precio 65 mil pesos. De Arín Wynn, peso 87 kilos, estatura 1.80, edad 29. Instrucciones, no lo dejes con niños, no le hables, no acercarle cuchillos. Precio 38 mil pesos. Llampe Lucas, peso 79 kilos, estatura 1.76, edad 25. Instrucciones, no dejes que vea su reflejo, no le des la espalda, no apagues la luz. Precio 47 mil pesos. Ferry, peso 82 kilos, estatura 1.76, edad 29. Instrucciones, nunca miraba a los ojos, nunca miraba a los ojos, no le des depameo, no le hables. Precio 50 mil pesos. Precio 50 mil pesos. Peso 62 kilos, estatura 1.64, edad 16. Instrucciones, no lo dejes decir a mi chavo, no lo abraces, no le des de beber. Precio 35 mil pesos. Muchas gracias por su compra, llegará a las 3 de la mañana.